Es más que interesante un montón de cosas de lo que dijo Luis. La verdad que lo que yo voy a contar, probablemente sea aburrido, probablemente no, pero es muy interesante en serio porque es algo muy similar a lo que compartió él, pero viste desde otro lado totalmente distinto, desde el que tuvo todas las posibilidades, que creía un montón de cosas de las que padece esta otra gente. Y más interesante porque a Luis lo conozco hace un montón de años y me animo a decir que hicimos un camino medio similar y estoy muy contento por eso. Primero, no sé, es difícil para mí transmitir un montón de cosas, voy a tratar de hacerlo. Y me pareció llamar a este espacio para compartir Universidad de Desafíos. Porque así como quizá muchos de ustedes, no sé, yo soy General Villegas, tuve una familia de mi hijo y mi mamá, trabajan, nos pudieron mandar a estudiar acá, hice vida universitaria, cursé la carrera bastante bien, hice muchos amigos. O sea, podemos hacer una imagen así muy sencilla, Martín estudió Agronomía en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, tiene 26 años, está trabajando, y hacemos la que hice el manual. Pero no, creo que mi experiencia tiene un poquitito para contarles. Creo que la universidad es un espacio, es un ambiente en realidad, es un ambiente, el ambiente universitario que forma personas. Y esto a lo largo de los años lo fui y lo sigo masticando. Forma personas técnicamente, ¿no? Eso lo sabemos, es lo que para nosotros es lo más obvio. Voy a la facultad para formarme, para ser un profesional lisa y llanamente. Nos da datos técnicos, tenemos grandes profesores, forma especialistas en materias, y ayuda a ejercitar el cerebro. Aprendemos a pensar en la universidad también. Es algo que me parece que es muy importante, que a veces quizá no lo valoramos, pero yo también tengo una experiencia en la Villa 21, estoy haciendo un voluntariado todos los sábados, y es muy fuerte y desafiante cuando ves a alguien que realmente se le complica mucho. La charla X, que para nosotros es muy sencillo, tenés que ayudarlo a la charla X y necesitas que se anime a buscar soluciones para su vida. Bueno, la universidad definitivamente forma personas con el cerebro ejercitado. Al menos creo que en esta facultad yo viví eso. No me tiraron una cosa así, repetíla y aprobás. Pero también, y le pongo un asterisco, forma personas. En sociología acá, en la facultad, hablamos del proceso de socialización, que es como en la medida que se va formando el ser social, que es la persona. Por ejemplo, a mí mi experiencia fue venir de un pueblo en el que nos conocíamos absolutamente todos, a conocer gente muy distinta, muy diversa. O sea, la definición de diverso es algo que está hecho de la misma naturaleza, pero es diferente. Me encontré con gente del interior, me encontré con gente de zona sur, de zona norte, de zona oeste, gente que no sabía que había de corrientes para allá, de la calle corrientes. Nuevas realidades, o sea, también el ambiente universitario, estar en la universidad. Yo vine acá para estudiar en la universidad y eso consiguió tener nuevos horarios, tener independencia, manejar mis horarios, poner prioridades, resolver mis problemas, decidir y enfrentarme ante el malón y decir hoy no salgo porque mañana rindo. Animarme a poner metas, objetivos, porque eran indios mis amigos. Y le pongo el asterisco porque creo que aparte de esas cuestiones que son muy comunes a todos, la experiencia de vivir en una ciudad nueva, con muchas cosas nuevas, en mi experiencia creo, y creo que en la de mucha gente también, hay un valor agregado y que es subjetivo porque depende de las personas, es muy individual y muy particular. Y le hablo de, lo otro era que es hacia adentro, así mi crecimiento como persona, no sé, así dentro le puse. Y hacia afuera en el sentido de dónde me termino ubicando, por muchas cosas. En primer lugar, tenemos las mismas estadísticas, anda bien Google, somos miembros realmente, o sea, es algo en lo que tenemos que caer en cuenta, que somos miembros privilegiados, o sea, es una realidad, somos miembros muy privilegiados, somos la elite del país. de ese millón y medio de universitarios, egresa el 27%. Por un lado eso, tenemos un lugar muy privilegiado en esta sociedad. En segundo lugar, que también lo comentó, todos hacemos un juramento hipocrático en algún lugar, o lo que sea, pero juramos que vamos a hacer las cosas bien. O sea, tenemos una oportunidad, la usamos, pero cuando estamos saliendo estamos jurando que vamos a hacer las cosas bien. O sea, y el juramento es para decirle a la sociedad, yo que estoy en este lugar privilegiado, me comprometo a hacer las cosas bien, a hacer el bien. Y por último, que es lo que quizá a mí más me despertó por la carrera que cursé, por las personas con las que me encontré y por las ideas que se me vinieron a la cabeza, es que uno puede, en este ambiente, también aprender a tomar parte activa en la sociedad, a ser realmente protagonistas. Y esto no tiene nada que ver con que el asumir el lugar privilegiado o creer que porque me estoy recibiendo soy más que nadie. Si no, no sé, en mi caso el proceso fue totalmente lo opuesto. Por eso ahora les voy a comentar un poco de mi experiencia. Tiene mucho que ver con mi experiencia en el Centro de Estudiantes. Tiene que ver también con la experiencia con mis amigos, con mis compañeros de clase. Pero bueno, me voy a puntualizar en esto porque si no hablamos un poco más. Creo que también se da en muchas clases, en cursos, en grupos, en trabajos. Es aprender a confrontar opiniones. O sea, no es como en casa, ¿viste? Que nos pegamos un par de gritos, se cerra la puerta y se acabó. Y esto necesariamente, o sea, en el camino hacia formar personas, y para mí fue una gran dificultad, necesito, necesitamos como sociedad, aprender a escuchar. Animarnos a debatir. Vuelvo a remitirme a mí. A mí me costó muchísimo hacer este ejercicio. Por mi carácter, por mis convicciones. Venía con las cosas demasiado claras, en cuestiones muy básicas. Pero creo que tenemos todos parámetros de la vida, que las cosas son así o asá. Y al encontrarnos con gente nueva, eso nos desafía a aceptar que lo que está diciendo el otro es tan válido como lo que estoy diciendo yo. De donde venía yo había muchas verdades, muchísimas verdades. Y nunca me había enfrentado con alguien que se me parara firme adelante y me dijera, disculpame, lo mío es tan válido como lo que está diciendo vos. Ese dibujito me hace acordar mucho al Centro de Estudiantes. ¿Por qué uno dice que 2 más 2 es 5? Y el otro dice, no, querido, me estás jodiendo, 2 más 2 es 3. O sea, los dos estaban errados o los dos tenían la misma vuelta para llegar a ese resultado. Pero necesariamente tengo que entender que para el otro 2 más 2 es 3. Y cuando estoy hablando con él digo, está bien, me parece perfecto. Pero no convencido de que es 5, en algún momento me voy a tener que poner de acuerdo y llegar a 4. Creo que esto, o sea, lo puse como cosas que van derivando una en otra. Y al animarme a debatir, a bajar mis defensas, a animarme a cuestionar mis verdades. O sea, lo que estoy diciendo parece muy sencillo, pero son cosas que me parece que son muy personales, re difíciles. Y creo que todos en algún momento tenemos que atravesar esta crisis. Crisis de mis valores, de mis verdades, por así decirlo, de mis certezas. Inmediatamente, en la medida que yo acepto al otro como par, me animo a pensar en plural. Y creo que esto lo aprendí mucho en el Centro de Estudiantes, en el momento en que cuando uno empieza a pensar cosas que no son para mí, sino que son para el resto, para algo mayor a mí, que es mayor a mí. Después empieza, o sea, el ejercicio es constante de todas estas cosas. Pero de alguna u otra manera uno empieza a animarse a hacer... Crisis, iba a decir de vuelta, pero bueno. Pasa de... dejamos de tener un montonazo de miedos, ¿no? Y ahora por eso lo que yo quería proponer, y creo que el nombre era Universidad y desafíos, era el desafío este de construir con y para otros. La construcción de una sociedad, la sociedad que todos queremos, creo, o al menos yo estoy muy convencido que... Es una sociedad en la que no pasa esto, que nos comentó Luis. No pasa lo que me pasó ayer con mi novia, que estuvimos en una situación horrible, en el medio de la calle, con el medio de la gente, un asalto, no pasa eso. Tampoco pasa que la dirigencia... O sea, pasa un montón de... queremos que no pasen un montón de cosas, ¿no? Pero como siempre a veces decimos y nos quejamos, tenemos que empezar a pensar que el desafío es tan nuestro como el de la persona al que se lo estamos imponiendo. La construcción tiene que ser desde acá y en adelante. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Es algo muy repetido, pero es muy real. Y hay que poner cuerpo y cabeza al trabajo por los demás para poder marcar la diferencia. O sea, trayendo todo esto de que somos seres privilegiados, de que somos personas con oportunidades, que tienen muy poca gente en el país y en el mundo. Es importante que nos animemos a marcar la diferencia. Y reitero esto de no ponernos en un lugar soberbio, altanero. Por ejemplo, por el 97% de la gente que me está mirando y esperando que haga algo por él. Y esto, o sea, es gracioso porque me parecen todas cosas muy bobas, pero el tema del prejuicio, que es lo que ataca a la gente con la que trabaja Luis, es algo muy propio de los que estamos en ese lugar de privilegio. De los que no pasamos hambre, de los que no pasamos frío, de los que no tenemos miedo, o tenemos miedo de ellos. Tenemos prejuicios, por ejemplo, por esas personas. Pero también tenemos muchos prejuicios de nosotros. Esa frase de no es posible la tenemos clavada en el medio del cerebro. Las verdades, vuelvo a decir esto, las certezas de que tal cosa es así. Esto es así porque sí. Inclusive en lo vincular, no sé, un amigo mío, ahora volvió, ¿no? Pero se peleó con la novia y estaba muy firme en el hecho de que una infidelidad no se perdona. Más allá de que sí o no. Pero estaba tan grabada esa verdad en su cabeza, estaba tan clavada. Es muy fuerte como muchísimas verdades, ni siquiera nos las cuestionamos. A mí me pasó que yo dije, termino la facultad y me voy a Villegas. Termino la facultad y me voy a Villegas. Estuve un año y medio ayer, me volví acá porque dije, mi vida la hice acá, la arranqué acá y tengo ganas de hacer tal cual cosa que la estaba haciendo bien en Buenos Aires. Y lo tenía tan clavado en la cabeza de que en Buenos Aires no se puede vivir, que terminé la facultad y me fui. Y tuve que estar allá, en el medio de un campo, un páramo, para decir, no, me va a decir que acá no. Animarnos a escuchar sin miedo y escuchar para adentro también, en el sentido de que es un ejercicio que se aprende, y esto no es tanto de la facultad, pero creo que es de las personas que vamos creciendo y vamos teniendo nuevas experiencias, el ejercicio de escuchar mis sentimientos, mis pensamientos. Animarme a sentir algo que yo creía que no tenía que sentir. A mí me pasó una vez tener una charla con un amigo que trabajaba en una villa, estábamos en un campo, un fin de semana lindísimo, termina la charla, me cuenta toda su experiencia, yo tenía muchísimos prejuicios respecto a la gente pobre, y me fui a dormir la siesta y me latía el corazón que no me pude dormir. Porque me daba miedo aceptar que lo que me estaba diciendo esa persona era real. Me dio miedo, era una sensación que no sabía explicarla. Porque enfrentar a lo desconocido da miedo. Y todo esto, después de varios años, me lleva a decir que realmente el cambio en mí, que creo que es de donde arranca el verdadero cambio de la sociedad, porque podemos decir que el cambio es posible y creer que lo va a hacer él, pero el cambio empieza por uno, y es posible, y es real, y puedo dar fe. No lo iba a contar porque sé que iba a traer controversia. Hoy estoy trabajando en seguridad social. O sea, fue hasta tal nivel esta cosa de romper con mis esquemas. Y hoy trabajo en seguridad social, en proyectos de voluntariado, en proyectos de formación ciudadana, y me costó muchísimo romper con esos esquemas. Y hoy puedo decir que estoy totalmente entregado a esto. Es una causa que creo que vale la pena, y que es muchísimo más grande que uno, y es totalmente positivo, pero es posible y es real el cambio para bien. Iba a poner un videíto muy cortito de la zona de confort, no hacía falta entonces. Pero bueno, el miedo a lo nuevo y la comodidad, el estar en la zona que conozco, con la gente que conozco, con la carrera que creo que va a ser exitosa, que sé que voy a ganar tal sueldo, que voy a poder vivir en tal lugar, eso nos limita. Es como el country, ¿viste? Qué lindo el verde y hay un alambre ahí. Nos limitan estas cosas. Entonces es necesario, y el desafío realmente, es necesario conocernos. Como San Martín lo puse porque en otra charla con un amigo, estamos hablando de esas cosas que uno habla a las 12 de la noche, después de un par de cervezas, pero muy filosóficamente, y diciendo, yo le estaba planteando lo importante que era conocerse a uno mismo, y me dice, bueno, sí, que yo no sé si para tanto. Y me dice, ¿y San Martín qué? Se subió un caballo y salió. Le digo, yo estoy seguro que uno no puede dar lo que no tiene. Y si San Martín dio la vida, es porque la tuvo. Y para tener algo, uno lo tiene que conocer. Porque si San Martín se subió un caballo y salió, porque le dijeron, la verdad que no es San Martín, el que yo quiero. Uno necesita conocer quién es, qué desea, qué anhela, para poder darlo. Y esto de superar nuestras expectativas, esta cosa tan romántica de, si se puede, vamos, es una cosa, es real. Yo creo que puedo ir hasta acá, no, vos podés mucho más, seguramente. Y nosotros que estamos en este lugar privilegiados, bla, 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 bueno, seguramente podemos muchísimo más de lo que creemos. Porque probablemente lo que creemos, y nuestras expectativas, lo que uno ahora escribe en papel, yo puedo llegar a hacer esto, probablemente haya sido una construcción no propia. Producto de una circunstancia, de una educación, de un montón de cosas, de una sociedad. Pero la superación personal es posible y es real. Bueno, nada, eso. Lo único que hay que hacer es animarnos a pensar esto y dar el salto hacia lo nuevo. Nada más. Gracias. Gracias.